...regiendo responsabilidades porque cada vez son más quienes piden la renuncia de un comisionado de caza y pesca del estado luego de que publicó en sus redes sociales fotografías de un reciente viaje con su esposa a África posando con animales que acababa de cazar. El comisionado sostiene que no hizo nada ilegal, mientras que el gobierno de ese estado está analizando el caso que califica como preocupante.